Camino Real de Colima Camino Real de Colima Que es aquello que deviso por aquel camino real Que es aquello que deviso por aquel camino real Son los ojos de mi chata que me vienen a encontrar Son los ojos de mi chata que me vienen a encontrar Que es aquello que deviso ¡Arriba pueblo nuevo! ¡Sí señor! Tomo la pluma en la mano para escribir y firmar Los trabajos que pasé en ese camino real Los trabajos que pasé en ese camino real Tomo la pluma en la mano